Los esperamos este miércoles 4 de junio en otra emisión de Sin Reservas y aquí lo que le tenemos preparado. Entran a este estudio fotográfico como ciudadanas normales, pero salen convertidas en personajes fantásticos. Un festival sabatino lleno de alegría y color rinde homenaje a una de las comidas más populares de Guatemala, el chico. Y una mujer luchó tres años en los tribunales para lograr el castigo de quienes acusa de haberla violado. Recuerde que nuestra cita es a las 7 y media. Sin Reservas, las historias solo las ve aquí en Guatevisión. Gracias por ver el video.